Si quieres convertir tu teléfono Android en un iPhone, así como lo estás viendo acá, que está todo chévere, todo cool, con centro de notificación y todas las características de este sistema operativo, aparte de esto, también podemos convertir nuestro WhatsApp como si de iOS se tratara. Si quieres ver todo esto, no te muevas, quédate aquí, que ya nos vemos. Bueno, y aquí estamos de nuevo para hacer esto, como les decía, solamente basta con una sola aplicación, que está súper genial, te va a colocar todo el entorno visual como si se tratase de la versión de iOS. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación. En la descripción del video les voy a estar dejando el enlace y también para que descarguen la segunda línea de WhatsApp. Aquí vamos a escoger el fondo que nosotros nos guste, a mí me gusta este, le vamos a dar aquí en Start y le damos a los permisos que esta requiere. Le damos aquí en Permitir y listo. Le damos en OK y aquí donde dice Mostrar sobre otras apps, le vamos a dar que sí. Buscamos el Launcher y le damos aquí que sí. Listo, el siguiente paso es muy sencillo y es el acceso a las notificaciones, yo lo voy a dejar así. Y aquí vamos a seleccionar cualquiera de estos dos, la apariencia que más te guste, a mí me gusta esta, lo voy a dejar aquí. Y aquí donde dice Full Screen es para que se nos borren los botones de abajo. Si le seleccionamos acá, aquí se nos habrán borrado. Entonces vamos a darle aquí y esperamos un segundo. Listo, ya se estará ejecutando este tema que está súper genial. Y listo, así nos queda. Si no te queda así o se te regresa, deberás irte a las configuraciones de tu teléfono. Te vas acá y te vas a lo que es pantalla de inicio y donde dice Launcher por defecto lo vas a seleccionar. En este caso yo voy a seleccionar este. Y así cada vez que prenda y apaga el dispositivo siempre me va a aparecer el Launcher por defecto. Como lo ven está muy chévere. Si abrimos la aplicación nos vamos a ver con unas opciones generales donde vas a poder cambiar muchos aspectos de este tema. Claro que no me quiero enrogar más con esto. Desde cambiar el wallpaper, puedes cambiar el modo de bloqueo, muchas cosas más. Y ahora para lo que les decía que es la segunda línea que queremos que nuestro WhatsApp se vea. Como si tuviéramos instalado la versión de iOS para que quede todo bien chulo, bien chévere. Bueno, ya he hecho esto. Entonces nos iríamos a instalar la segunda línea de WhatsApp. Que es la que vamos a colocar como si estuviésemos en la versión de iOS. Entonces es muy sencillo como les decía. Solamente se van aquí al post aquí debajo en la descripción del video y van a descargar esta segunda línea. El proceso de instalación es muy fácil, muy sencillo. La podemos instalar con la versión que ya tienen instalada de WhatsApp. Lo pueden tomar como una segunda línea. Y va a funcionar muy bien. Entonces miren, si la abrimos, así nos va a quedar. Aquí podemos ver botón flotante. Y como es esto, no solamente al momento de instalarla te va a quedar de esta manera. Nos tendríamos que ir aquí a las tres rayitas en la parte superior. Nos vamos a las configuraciones. Y nos vamos a temas. En temas le damos en descargar temas. Y aquí arriba donde dice buscar, vamos a escribir iOS. Aquí te van a salir varias alternativas desde el tema oscuro de iOS hasta los formatos. Pues ya que ustedes conocen que ya vienen preinstalados. Como lo ven, podemos escoger entre varias opciones. Ya yo escogí esta que es la que más me ha gustado. Solamente le dan aquí donde dice instalar y ya tendrán este tema instalado. Vamos a seleccionar este, le damos a filtrar y listo. Aquí lo tenemos instalado. Está muy chévere, muy versátil. Lo pueden usar como una segunda línea. En mi caso, yo lo utilizo como mi línea principal. Y miren que está muy chévere. Recuerden mi gente que lo pueden utilizar de manera paralela a su WhatsApp. Al que ya tienen instalado en su teléfono. Si les gusta más este, obviamente le pueden quedar con este. Igual a este le pueden colocar un segundo número, una segunda línea. Y va a funcionar muy bien. Mi gente, si les ha gustado mucho este video. Les agradecería muchísimo si me regalan un like. Y se suscriban aquí debajo al canal. Y activan la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada vez que hemos subido un nuevo video. Miren lo chévere que tal. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.